de las provincias orientales. Cuando digo que voy a hablar con las provincias orientales es porque me concierne hablar de mi provincia porque yo soy Guantanamera. Pero esto es para Cuba completo. Basta ya de mentirle a los padres cubanos. Voy a esperar hasta que tan siquiera tenga una sola persona conectada que sea capaz de publicar mi directa. Pero principalmente voy a hablar para mi pueblo jamaica. Voy a hablar para mi pueblo jamaica. Sé que allí en Jamaica me tienen como loca. Hay ustedes que siguen pensando que la hija de Sergio Mazó es una loca. Le voy a advertir al pueblo de Jamaica que los primeros drogadictos y a todo el pueblo de Jamaica le voy a decir que vayan allí donde está Sandro porque me he enterado de la enredada que ha habido en Jamaica con los jóvenes de Jamaica. Los jóvenes de Jamaica parecen talmente que son los capos de la droga. Es increíble. Cuando yo vivía en un pueblo donde todo el mundo se conocía, donde cualquiera socorría a cualquiera. Pero mira, al pueblo de Jamaica lo que Canel, Raulita, la maricona, la Singá no le ha contado a ninguno de ustedes y me pueden seguir llamando loca, me trae por el culo. Loca porque digo mi verdad. Resulta ser que vamos a empezar por Ochoa. Fidel dijo que él no sabía de la droga que se metían en Cuba. Le voy a aconsejar a cada gente de Jamaica que busquen a Dawin y que escuchen como una general, una capitán de la policía de allí mismo decía que lo que es que se recoge en droga que el mar lo lleva para adentro y que no se quema. Los hijos de Fidel, los nietos de Fidel y de Raul, el cangrejo y el otro hijo de puta le venden la droga a sus hijos en Cuba. ¿Tú sabes lo que más me molesta de todo esto? Para los guantanameros y los jamaiquinos antes de que ustedes permitan como padres, como familiares y como todo, que le hagan una enredada a sus hijos allí, lo primero que ustedes tienen que buscar es de dónde sale la droga. La droga sale del que tiene que ver con la droga en Guantánamo. El que vende la droga en Jamaica es el hijo del que tiene que ver con el narcotráfico en Guantánamo. Y te recogen a tus hijos y ustedes se quedan callados. Y Virginia loca. Jamaica, sigan pensando que yo soy loca. Le estoy diciendo que busquen a Darwin. Hay mucha mi pyme en La Habana. Como también la hay en Guantánamo, que es de los nietos de todo esto, hijo de puta. Y lo que le están metiendo a sus hijos es misericordia, por Dios. Y lo digo con prueba, porque puedo sacar prueba. Puedo sacar prueba porque si alguien se cree. Oye, el que tiene que ver con la antidroga en Guantánamo, el hijo es el que le vende la droga a la familia en Guantánamo y en Jamaica. Déjense de tontería ya, jamaiquinos. Chivatones de Jamaica, porque en Jamaica hay más chivatos que comida. Cuando tus hijos se están muriendo de hambre, estos hijos de puta que te están explotando para que tú chivateas a tu hermano. Le están metiendo la droga en la casa a sus hijos. Y le voy a decir a los cubanos de adentro de Jamaica y todo el país de Cuba le van a desgraciar la vida a sus hijos. Ustedes no se quieren... El mayor transficante de droga es el capitán ese que tienen en Guantánamo. que es el que tiene que ver con la antidroga en Cuba. ¿Qué es el que tiene en Guantánamo? Y el hijo es el que vende la droga. En toda la provincia está regaladroga. Señora, ¿quién píngale? Ah, y voy a decir otra cosa para la gente de Jamaica. ¿Dónde están los del partido que encontraron casi un cañaveral de droga en Jamaica? En el partido y nadie fue preso y la gente de Jamaica sigue comiendo pingas y dejando que se lleven a los jóvenes de Jamaica. Eso lo fomentaron ellos. En el partido de Jamaica mundo completo, Cuba completo, en el partido de Jamaica se encontró un cañaveral de marihuana. y nadie fue preso. y ustedes permiten que carguen a sus hijos el DTI y que hayan regado en Jamaica y la comedera de pinga de Jamaica. Ustedes están locos. Jamaica es la miseria y Guantanamo es la miseria de la miseria de la miseria. cuando en otras provincias se daban en las provincias occidentales se daban eh se daban a sus hijos y a sus hijos de España y a sus hijos a las provincias y después de la miseria Gracias. 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 Gracias.